Año 2019, se oye el crepitar de las llamas. Madrid es un lugar oscuro y decadente donde ya no hay atascos. Y el Orgullo Gay se celebra en el centro de la ciudad. Un auténtico infierno en el que sobrevive a duras penas un Blade Runner llamado Máximo Pradera. Máximo. Hola. ¿En qué infierno del demonio hayas? Un infierno llamado Isabel Díaz Ayuso. Ya estamos con que si la abuela fuma. Isabel Natividad. Sabes que, a diferencia de Alberto Carlos Rivera, cuando vio ese nombre tan redicho en la lista del 28 de abril, cuando eso ha sido un error, lo quitó, comprendía que le perjudicaba electoralmente. Bueno, pues Isabel Natividad lo ha puesto en la lista de la comunidad que ella encabeza, Isabel Natividad Díaz Ayuso. Está puesto así, Isabel Natividad. Claro, si es que no tiene freno. Es increíble. Ella misma es una epifanía en sí misma. Es una epifanía, efectivamente. Bueno, tú sabes que yo hace pocas semanas en el diario público defendía la necesidad de recortar el sufragio universal. Esto está, el derecho al voto está hipervalorado, sobrevalorado, ¿no? Empezar a exigir un test al votante de idoneidad para eliminar de las elecciones a los, no a los pobres, ni a los magrebíes, ni a los hispanos, no a todos los que quiere eliminar Vox, sino a los intoxicados desde el punto de vista informativo. Porque el voto no puede ser solamente libre, tiene que ser libre e informado. A un tipo que está intoxicado etílicamente no lo dejas conducir. Pues a un tipo que desayuna escuchando a Carlos Herrera y luego se va y abre la página web de OK Diario, evidentemente no le puedes permitir votar, ¿no? Pero esto, en el caso, esto para el caso de los electores. Pero en el caso de los elegibles, de nuestros gobernantes, yo creo que el tema del test de idoneidad va más allá. No solamente habría que acreditar que no están intoxicados informativamente, sino que atesoran, poseen en un grado suficiente, la cualidad más importante en un gobernante, en una persona que tiene que tomar decisiones sobre cientos, a veces millones de personas, que es la empatía. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, de esa foto maravillosa de Obama abrazando a una señora en New Jersey, después de que había pasado por ahí el huracán Sandy, que eso lanzaba un mensaje, bueno, no solamente era un consuelo para esa señora que había perdido la vivienda por el huracán, sino que lanzaba un mensaje a todos los Estados Unidos diciendo Nadie se va a quedar sin protección. Es decir, aquí está el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues eso... Y a ver, a ver, sí, sí, continúa, continúa, que me tienes intrigado. Bueno, a mí me pasa con Isabel García Ayuso, que es que cada declaración es una demostración de no empatía, de no inteligencia emocional, que es la cualidad más importante en política. ¿Tú crees que es un androide o algo así? Yo creo que es una replicante, que es una reptiliana, es decir, una especie de humanoide, un ser sin emociones, que ha sido programado por Pablo Casado para intentar mantener el poder, porque recuerdo que lo tienen todavía el PP en la Comunidad de Madrid. Entonces, te preguntarás, ¿y cómo puede acreditar su empatía? Pues con el test de Voidkamp, que era el test que le hacía Harrison Ford en Blade Runner a los que sospechaba que podían ser... Que les ponía una pinza en el ojo o algo así, ¿no? Sí, bueno, ¿te acuerdas? Era una máquina con aspecto de insecto, con un fuelle y luego con un visor. Era una máquina que ponía muy nervioso al examinando, ¿no? Al examinando, mejor dicho, que hacía un ruido raro. Y entonces, bueno, pero sobre todo el papel, te medía el grado de sudoración y también la dilatación del iris, del ojo, ¿no? Y Harrison Ford, es decir, en este caso sería yo el Blade Runner, le haría preguntas para desencadenar reacciones emocionales. ¿Por qué tipo de preguntas le harías? Pues mira, espérate, que me meto en el despacho de Harrison Ford y te lo digo ahora mismo, espérate. Vamos a ver, un segundito que me meto. Aquí estoy. Ya estoy metido. Llega usted a una boutique de la Milla de Oro en Madrid. Son las 3 de la mañana. Tiene la posibilidad de hacer una llamada de teléfono para obligar al empleado a abrirle la tienda. El empleado le dice que está en el hospital, cuidando de su madre, la que acaban de operar. Usted le dice que lo más importante del mundo es que pueda comprarse esa blusa que acaba de ver en el escaparate. Que deje a su madre sola para venirle a abrir la tienda. ¿Por qué es así, Isabel? ¿Por qué? Bueno, pues con este tipo de... Meo Isabel quitándose la piel y devorándote como los lagartos de V. Exacto. Con una batería de preguntas así, podrías descubrir inmediatamente que Isabel Díaz Ayuso no es de este mundo, que es una reptiliana, ha venido de otro planeta. Ahora entiendo muchas cosas, ¿eh? Inhabilitarla para el sufragio, no solamente para los dos sufragios, para la actitud. Oye, pero hay algo que no termina de encajarme. ¿Qué es? ¿Qué haría una reptiliana intermediando entre la púnica y Esperanza Aguirre? Hombre, es que Esperanza Aguirre es la reptiliana por un tono más real. Ajá, o sea que a lo mejor la excusa era la púnica y lo que hacían juntas era comerse ratones. Exactamente. Pues sí que está bonito. Por eso le encanta a Isabel Natividad la basura, que sabes que ahora dice que no hay nada más maravilloso que un empleo de basura, porque por las ratas que puede encontrar ahí y que luego se las puede zampar. El otro día estaba la marquesa reptiliana en un programa de televisión y dice, es que esto es intolerable, Madrid, lo sucio que está, hay cacas de perro. Estaba en el patio de su casa. Y dice, aquí hay hasta cacas de perro, ¿no? Y entonces no tienen, los reptilianos no tienen freno. Eran de pecas, claro, eran cacas de pecas. No, pero mira, esta primera pregunta del test de Blair Runner que acabo de ambientar, no está basado en una arbitrariedad mía. Mira, es que yo le he oído a Isabel Natividad decir en un mítin que la libertad del ser humano es poder irse de compras a cualquier hora del día o de la noche. Claro. Eso es la libertad de los seres humanos. En fin, Máximo, que ya sabes que el tiempo de los reptilianos se mide con claves visigóticas. Así que te dejo ardiendo en el infierno. Por favor, no te acerques a ninguna señora de estas con aspecto por fuera que denota el aspecto que tienen por dentro y que el infierno te respete. Buen abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Lolo, haz algo, haz algo, por Dios. ¡Por Dios, Pedro, haz algo! Queremos que haya una alternativa liderada por el Partido Popular que nunca va a pactar con independentistas, ni con los comunistas de Podemos, ni con los batasunos de Otegi, amigos del terrorista de Terrayure. Son unos autoritarios. ¡Bien!